Dania Méndez se quiere regresar a Big Brother Brasil y está harta de la casa de los famosos Pues bien, en esta ocasión Dania Méndez tuvo un momento a solas ya que dijo que ya no podía dormir que fue como tres veces al baño y que ya no se pudo volver a dormir que porque no está en su rutina puede estar durmiendo obviamente en el día que ya es mucho para ella dormir y que se levantó y en eso se puso a cocinar del ayuno, a lavar trastes y ya agarró la cámara y dice es que a mí me sirvió mucho estar en Brasil, a mí me sirvió llegar a conocer nuevos lugares refiriéndose a que sí, sí está cansadita ya de la casa de los famosos que está harta de la rutina y que cuando se fue a Big Brother Brasil conocía a mucha gente o a muchas personas a personalidades como Zapatito, Insigüime, la chica que le regaló su ropa la chica de... es como la de Mania, la que tiene un color de color y las demás personalidades de la casa chicos aparte de esto tenemos que recordar como Dania menciona que sí se quiere regresar a Big Brother Brasil o por lo menos a Brasil después de que acabe la casa pero sí mencionó que también a Big Brother Brasil le gustaría regresar mencionando otra vez que va a regresar porque obviamente sabe que Zapatito la estaría esperando entre comillas o ella va a buscar a Zapatito ya que Zapatito sigue como si nada su vida yo siento que ya todos esos procesos ya salieron por un lado y obviamente pues Dania declaró a que no tenía nada que ver de lo que estaban refiriéndose y pues ya está cada quien por su lado buenos y bonitos ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Opinan que Dania regresa a Big Brother Brasil en algún momento? ¿Qué tal si la vuelven a imitar antes de que acabe la temporada? Suscríbete, compártelo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos terminada!